Cualquier idea diseñada para el éxito en el siglo XX está condenada al fracaso en el siglo XXI. Hola, mi nombre es Luis Morales y te doy la bienvenida al programa que construye relaciones con el mundo de la empresa en esta época de cambios exponenciales. En el programa de hoy variaremos con carácter de excepción la escaleta del programa para utilizar nuestra tribuna como caja de resonancia para un evento que se va a producir el próximo día 14 de noviembre a las 17 horas en la sede social EADA de Barcelona y que nos han pedido que publicitemos unos amigos de la emisora que constituyen la asociación para el desarrollo organizacional APDO y que comentaremos seguidamente. Pero todo ello sucederá luego de que demos la solución al caso práctico planteado en el programa anterior. Como recordarás, en el último caso práctico que titulábamos miedo al ridículo, nuestro protagonista le comentaba a su padre cómo se había desarrollado el proceso de selección para una posición de directivo en una empresa multinacional en el que él intervino. Durante el desarrollo del proceso hubo candidatos de distintas nacionalidades y nuestro protagonista quiso destacar en la conversación con su padre cómo los naturales de países latinos se habían mostrado en un principio más retraídos a la hora de expresar sus argumentos que los nacionales de países germánicos y sajones. Su padre le manifiesta que esa timidez, ese miedo al ridículo, tiene que ver con una creencia limitante propia de la cultura judio-cristiana del castigo y el pecado, y que penaliza el error, al contrario de la cultura de raíz protestante, que no castiga de igual manera las equivocaciones. Nuestro protagonista continúa relatando cómo una vez superados estos primeros minutos de timidez, sus posteriores intervenciones le permitieron convencer a los evaluadores que la suya era la mejor candidatura. Sí, querido oyente. De nuevo, un elemento que apenas se contempla en los currículas formativos de las escuelas de negocio, se demuestra capital en el éxito en el día a día del mundo de la empresa. La práctica, el pragmatismo, supera, una vez más, el academicismo. Pasemos ya a presentar a nuestro invitado. Manuel Egea Llaneza es licenciado en Ciencias Empresariales en Administración de Empresa y Graduado en Alta Dirección. Empresario acumula una dilatada experiencia en la gestión empresarial en todos sus niveles. Profesor invitado en diferentes universidades, conferenciante y autor de un gran número de trabajos en torno al estudio del marco de referencia de la intangibilidad de los valores como la cultura empresarial, la gestión del talento y la gestión de las emociones en el ámbito empresarial. Se autodefine como simplemente un vendedor. Ocupa en la actualidad el cargo de vicepresidente de la APDO. En consecuencia, pocas personas tan idóneas como él para presentarnos la Asociación para el Desarrollo de Profesionales por el Desarrollo de las Organizaciones. Es una entidad sin ánimo de lucro, pero con un ánimo muy destacado, muy intenso, de ser útil a todas las organizaciones. Y subrayo lo de organizaciones en el sentido de que nos dirigimos no solamente a las empresas. Las empresas, por supuesto, son una organización, pero no necesariamente todas las organizaciones son empresas. Nuestro ánimo es precisamente enfocarnos a todo tipo de organizaciones y ayudarlas a que sean más eficientes. Y también subrayo lo de eficiente, porque ya supongo que los asistentes a nuestros cursos, seminarios, las personas que nos siguen, pues debido a que ocupan cargos, en algún caso, de la más alta responsabilidad, o simplemente pues son profesionales del mundo de la empresa, pues la eficacia ya la doy por segura. Lo que nos interesa en este caso es destacar la eficiencia. Es decir, conseguir los mejores resultados consumiendo el mínimo de recursos posibles, el mínimo de esfuerzos innecesarios, la máxima rentabilidad y, sobre todo, conseguir lo más importante de todo, que es el bienestar de las personas. Es decir, en toda nuestra estrategia, en toda nuestra política, el centro neurálgico es la persona. Entendemos que la organización, las organizaciones, están al servicio de las personas, no al revés, como lamentablemente en muchas estrategias, pues estamos observando. Perfecto. Manuel, aunque ya has hecho una presentación perfecta, permíteme profundizar un poco en algunos temas. Por ejemplo, la APDO está plenamente consolidada en el tejido empresarial catalán, desde hace prácticamente 40 años. Exacto. En estos momentos hay cuatro ejes sobre los que gira su actividad en la gestión de las personas. Uno es este, la gestión de las personas. Otro es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Otro es la responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. Y un cuarto eje sería la innovación. Durante ese tiempo, ¿la asociación ha prestado la misma atención a los cuatro o dirías que se ha focalizado en alguno? A ver, de hecho, ha prestado siempre atención a todos los vectores que de alguna manera influyen en el funcionamiento de las organizaciones. Pero debido precisamente a la intensidad de las sesiones, de las conferencias, de los seminarios que hemos organizado, hemos considerado que era prudente organizarnos y dividirnos en estos ejes, en estas task force, en estas secciones que ya has mencionado, a la cual recientemente hemos añadido la de finanzas. Es decir, hemos incorporado también un eje de finanzas, pero no en el sentido de hacer análisis financiero, auditorías o cosas de estas, que ya hay muchos profesionales perfectamente capacitados y dedicados a esto, sino precisamente para estudiar, para investigar la correlación que existe entre las políticas financieras y todo lo que es un plan estratégico. Es decir, ir un poco más lejos que la simple presentación de una cuenta de resultados, sino analizar mucho más aquellos valores y sobre todo aquellos valores culturales que de alguna manera también están interferidos o son derivadas de una determinada política financiera. De hecho, a PDO nos dedicamos ya de una manera ya intensa y sobre todo en estos últimos tiempos a la investigación. Es decir, se trata de investigar de tal manera que podamos obtener trabajos empíricos con suficiente garantía científica como para poder establecer correlaciones entre diferentes vectores. Por ejemplo, bienestar y rentabilidad. Correcto. Entre libertad y seguridad. En fin, establecer correlaciones, pero que de alguna manera no sean solamente un planteamiento más o menos filosófico, que también conviene hacer planteamientos filosóficos, sino que realmente podamos demostrar y aportar a nuestros socios, seguidores, colaboradores, amigos, pues realmente información que les sea útil en su día a día. Perfecto. Perfecto. Ahora que me dices esto de aportar a los conocidos, amigos, etcétera, ¿dónde puede nuestro oyente conocer algo más en profundidad la APBO? Bien, en principio, tiene dos recursos que son los que hoy en día las tecnologías nos ofrecen, que son los más cómodos. Puede entrar en nuestra web, en donde ya se facilita información detallada de en qué consiste toda la actividad de APBO, pero en la que además encontrará, pues, vídeos de las últimas conferencias que se han dado, información, etcétera, y con ello podrá tener una información de primera mano de cuál es el estilo, cuál es la manera de trabajar, cuál es la filosofía en este caso, y tal. Por otra parte, puede dirigirse directamente a una dirección e-mail, que la voy a decir ahora mismo, que es muy sencilla de recordar. Es APDO, o sea, A de Asturias, P de Pamplona, D de Dinamarca, o de Oviedo, A-P-D-O, arroba, A-P-D-O, punto O-R-G. No puede ser más fácil. Lo repito, A-P-D-O, arroba, A-P-D-O, punto O-R-G. Se dirige aquí, diciéndonos lo que quiera, diciéndonos, por ejemplo, si quiere asistir a alguna de nuestras sesiones, ya has anticipado que precisamente el próximo día 14, próximo jueves, tenemos una sesión muy importante a la que los que estén interesados pueden pedir una plaza. Debo advertir, eso sí, que las plazas son limitadas porque es limitado el aforo de la sala, pero bueno, pueden dirigirse, y si no es en esta, pues en otra próxima reunión seguro que tengan la capacidad. Es la manera de dirigirse a nosotros. La mejor manera es que nos conozcan. Claro. Y solo nos podemos conocer, pues si nos encontramos, si nos vemos, si hablamos, si compartimos ideas, etc. A-P-D-O pretende ser un gran stock de talento, pero no solo del nuestro de talento, sino del talento de todos los que con nosotros comparten espacio, comparten sesiones, etc. Nos interesa incrementar en la medida de lo posible y lo máximo posible este stock de talento, que es el que finalmente luego ponemos a disposición del mundo de las organizaciones y de las empresas en particular. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias por esta, digamos, larga manera de darle la posibilidad a nuestro oyente de contactar con esta magnífica asociación. Manuel, el ámbito geográfico de la APDO abarca la totalidad del Estado español. ¿Cuál es el perfil profesional de sus asociados? Los asociados son básicamente empresarios, directivos de empresa, responsables de organizaciones en general. Por ejemplo, en estos momentos tenemos un gran número de responsables de recursos humanos, tema que está de máxima actualidad y precisamente porque está también de máxima necesidad y por lo tanto está de máxima actualidad. Temas de recursos humanos, tenemos también directivos del mundo del marketing, profesionales del mundo comercial, de las finanzas, etc. En realidad, priva el talante profesional de nuestros asociados. Ahora, en realidad, APDO está abierta a cualquiera que quiera documentarse, que quiera adquirir conocimiento o que quiera aportar conocimiento sobre temas. También disponemos y tenemos en nuestro stock de socios y simpatizantes varios académicos. Es decir, a veces también es muy importante escuchar la opinión. Por ejemplo, tenemos un profesor emérito de filosofía que comparte con nosotros algunas sesiones porque también conviene muchas veces apartarnos de la cosa estrictamente pragmática del mundo de las respuestas y ceñirnos al mundo de las preguntas, que es lo que viene de la filosofía. La filosofía no da nunca respuestas a nada, pero hace preguntas a todo. Entonces, nos interesa también poder compartir con académicos de este nivel temas que son de gran importancia y que, sobre todo, son de gran importancia para la persona. Y vuelvo a insistir en esto. No tiene sentido defender valores de las organizaciones si no estás defendiendo los valores que atañen a las personas. Esto es fundamental. Hemos de poner todo al servicio del bienestar, al servicio de la salud, al servicio del bienestar en general, que de alguna manera, ya como veremos más adelante cuando toquemos este tema, acaba incidiendo también en la productividad y en el rendimiento de la compañía. Seguro, seguro. Manuel, lo que os distingue como organización es que ponéis el foco en lo que es desarrollo organizacional. Sí. ¿De acuerdo? ¿Cómo definirías tú esto? El desarrollo organizacional está muy bien definido académicamente, pero me gustaría incorporar algún elemento nuevo. En realidad, el desarrollo organizacional no son nada más que el conjunto de sistemas, de modelos, de métodos, de procedimientos con el cual se reorganiza, reestructura y se aporta nuevas ideas a una organización. A mí me gusta más definirlo como la arquitectura que estructura toda la organización. La organización se tiene que apoyar en algo. Bien, la arquitectura que apoya todo este ser, toda esta manera cultural de comportarse de la organización, y volveremos a hablar de cultura de la organización porque es un tema fundamental, todo esto es en realidad el desarrollo organizacional, que es, por encima de todo, un tema dinámico, ya que no puede ser una cosa estática que no se mueva. Hay quien dice que estamos en una época de grandes cambios, y hay otros que dicen que no, que lo que estamos es un cambio de época, ¿no? Posiblemente... Pues es solo un juego de palabras. Sí, sí. Posiblemente unos y otros tienen razón, ¿no? Unos y otros dicen la verdad, pero ni los unos ni los otros dicen toda la verdad. Correcto. Toda la verdad. Porque sí que es verdad que estamos en una época de cambios, y posiblemente también es verdad que estamos en un cambio de época. Pero a veces con esto de los cambios caemos fácilmente en un error, y es en decir, uy, con tanto cambio es difícil, es difícil que nos podamos adaptar, es difícil que algunos de nuestros empleados, directivos, trabajadores, etc., sean capaces de adaptarse al cambio. Es un tema que ha preocupado mucho en los últimos años, cuando en realidad lo que nos debería de preocupar no es esto, lo que nos debería de preocupar es si somos capaces o no de anticiparnos a los cambios. Porque a fin de cuentas, el único problema que está bien resuelto es el que ya no se presenta porque lo has previsto antes. Correcto. Por lo tanto, lo que necesitamos ahora en las organizaciones no es tanto que podamos adaptarnos a los cambios, que también, por supuesto, sino que seamos capaces de anticiparnos a los cambios, de ser nosotros los que cambiemos las cosas. Esto iba a decirte, que precisamente, digamos, la carta a los reyes es que nosotros mismos seamos los creadores del cambio. No ya anticiparnos y no ya, y mucho menos, seguir al líder en el proceso, sino convertirnos en co-creadores de este cambio. Por supuesto, esto es así. El otro día, un asistente a una reunión preguntaba, ¿no? Preguntaba y decía, bueno, esta incertidumbre que tenemos en cuanto al futuro, etc., esto crea una angustia que le dije, no, perdone, no se angustie. En la medida de lo posible, cree usted, cree usted su propio futuro. Ya sabemos que no es posible al 100%, porque hay imponderables, porque hay mil cosas que pueden pasar que no podemos prever, pero sí que hay un segmento que puede ser el futuro que nosotros seamos capaces de crear. Y a esto hemos de insistir. No nos preocupemos si luego viene una tormenta y se nos lleva el tejado. Eso no lo hemos podido evitar. Pero a lo mejor sí que hemos podido pensar en poner un tejado más resistente, ¿no? En eso sí, ¿no? Correcto, correcto. Manel, en vuestro ideario apostáis, y tú lo has dicho varias veces en los últimos 10 minutos de esta entrevista, apostáis por la persona. Exacto. Y por su creatividad como factor prioritario para el éxito de la organización. Y me ha gustado lo de cambiar el tema empresa por organización. Es mucho más amplio, mucho más generoso. Y para ello planteáis un conjunto de creencias y valores. Ábranos un poco de ello. Bien, creencias y valores. Evidentemente el referente ético, el marco de referencia ético, está presente en toda nuestra actuación. Es decir, todo lo que hagamos, todo lo que diseñemos, todas las estrategias que podamos hacer, todos los planes de negocio en los que podamos colaborar, todo está siempre presidido por un marco de referencia ético. Un marco de referencia ético que respete la dignidad del trabajador, del empleado, del empresario como tal, del accionista, que sea capaz de dar a cada cual aquello que realmente le corresponde en derecho. Al accionista le corresponde en derecho una parte del beneficio, al directivo le corresponde en derecho una retribución adecuada a la responsabilidad que tiene. A todos los trabajadores y empleados les corresponde ser tratados de forma justa y de forma honesta y que se sientan realmente tratados con valores que pueden ser religiosos para quien tenga esta creencia, pero si no valores humanísticos que de alguna manera respeten la relación entre unos y otros y respeten sobre todo el bienestar de las personas. Insisto en esto porque siempre, por muchas vueltas que le demos al tema, siempre acabaremos hablando de esto, hablando del bienestar de las personas. Perfecto. Leo en vuestra página web, y cito textualmente, en APDO apostamos por el crecimiento a través del conocimiento. Sí. Bueno, imagino que eso es lo que os impulsa, entre otras acciones, a programar las conferencias. Claro. Hablemos, si te parece, pues, de la conferencia que habéis preparado para el próximo día 14, a las 17 horas. 19 horas, perdón. A las 19 horas. 19 horas, sí. Haces muy bien en corregirme porque ese dato no lo tenía yo bien. Si quieren venir a las 17 horas, que vendrán, tomaremos algo juntos, ¿no? Pero la conferencia empezará a las 19, sí. Repito, el próximo día 14, a las 19 horas, en la sede social de EADA en Barcelona. Exacto. Y la persona que pronunciará la conferencia es Fátima Jiménez Gutiérrez. Voy a hacer, o vamos a hacer, cuatro pinceladas sobre el currículum vitae, o sea, la biografía en este caso, de la ponente. Fátima es directora territorial en Europreven, Cataluña, y directora de consultoría psicosocial en Acción Preventiva. Su biografía nos dice que, luego de obtener una diplomatura en Relaciones Laborales por la Universidad Rovira y Virgili, se licenció en Ciencias de Trabajo por la Universidad de Barcelona y amplió estudios en la Universidad FEU San Pablo de Madrid, cursando un máster de Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología. Fátima Jiménez viene impartiendo cursos y ponencias sobre el cambio transformacional en las organizaciones desde hace más de diez años. Participa por quinto año consecutivo en el foro Changing Your Prevention, organizado por la Cámara de Empresarios. Participa también en el ciclo de ponencias de liderazgo transformacional en EADA. Todo este bagaje de conocimientos es lo que os ha movido, sin duda, a invitarla como conferenciante en vuestro ciclo de liderazgo con la ponencia Empresa Saludable. Hablemos, Manuel, pues, si te parece, del contenido de esta conferencia que, sin duda, va a interesar a nuestros oyentes. Sin duda va a interesar a todos nuestros oyentes y, por supuesto, va a interesar, sobre todo, a todos los asistentes. Es un tema que es la primera vez, creo yo, que se toca desde el punto de vista académico en una escuela de dirección de empresas como esta, a la pregunta de qué es una empresa saludable, que es a lo que tiene que dar respuesta en esta Masterclass Fátima. Que, hago una puntualización, este tipo de temas los planteamos con el modelo de Masterclass. No los planteamos como una conferencia de alguna manera muy académica, en la que el conferenciante, pues, demuestra que sabe mucho del tema y luego deja diez minutos para que los demás demuestren que también sabían algo, sino que se plantea, que también lo hacemos, ¿eh? O sea, quiero decir, todos los modelos son útiles, ¿no? Pero, claro, depende del tema, depende del tema sobre todo. Pero en este caso esto se plantea como una Masterclass, en la que desde el primer momento ya la ponente ya solicitará la colaboración de los asistentes, para que se establezca ya un diálogo en el que todo el mundo pueda aportar sus reflexiones, pueda entrarse en una discusión objetiva del tema, puedan estudiarse, si es necesario, casos que se planteen sobre la marcha. Es decir, se plantea como una Masterclass. La experiencia nos dice que esto es mucho más eficaz. Si bien al principio de la reunión, pues, puede parecer, como decías antes en tu caso, que parece que cuesta romper el hielo, una vez se rompe el hielo, que por supuesto tenemos muchas normas, muchas medidas y muchas pequeñas técnicas para conseguir que se rompa el hielo, inmediatamente se establece un ágora, un foro, que es lo que intentamos que sea, un foro realmente muy, muy educativo, y en la que, por supuesto, nos enriquecemos todo y conseguimos aquello que decía antes, ¿no? Incrementar el stock de talento colectivo, ¿no? Correcto, correcto. Fíjate, me haces ahora venir a la memoria una referencia que le escuché a uno de estos popes internacionales, que asesoran gobiernos, no hace demasiado, aquí en Barcelona, y que el hombre decía que estuvo asesorando, quiero recordar que fue al ayuntamiento de Sydney, Australia, porque, bueno, pues tenían en lo que es la ciudad diferentes puntos de los por accidentes, y claro, querían darle una solución al tema. La propuesta de este popes fue la siguiente, vosotros tenéis aquí en Sydney, supongo, una página web, donde colgáis las incidencias que se producen, oye, ¿por qué no la abrís a lo que es toda la ciudadanía de la ciudad? Porque, en definitiva, el talento no está dentro del ayuntamiento, el talento está en todas partes. Bien, te lo hago corto, Manel. El resultado fue que, escasamente, 30 días, bajó en un 75% el número de accidentes en aquellos puntos negros. Eso va referente, o me ha hecho, digamos, recordar esta anécdota, lo que tú mencionabas, sobre el talento, sobre la globalidad del talento, y sobre las sinergias, el enriquecimiento mutuo que se puede ir produciendo en estas masterclass que anunciabas. Es que es un planteamiento puramente holístico, es decir, la suma de todo el talento, de todo un grupo, supera a las teóricas sumas parciales de individualmente cada uno. Es lo que se llama una manera holística de verlo. No nos damos cuenta que cuando somos capaces de sumar el talento de todo un grupo, el resultado final supera a la teórica suma parcial que inicialmente podríamos haber calculado. Correcto. Leo en vuestra página web, con referencia al contenido de la conferencia, que, repito, se titula Las empresas saludables. Actúa sobre cuatro áreas principales. La salud propiamente dicha, el bienestar, la seguridad y la sostenibilidad. Exacto. ¿Piensas que representa un paso más en la focalización de la persona, en el centro de la empresa, tal como propone la Cuarta Revolución Industrial? Claro que sí, sin duda. Lo que pasa es que las propuestas que se hacen a través de organismos internacionales, por ejemplo, la Asociación Mundial de la Salud, que habla de estos temas, y otras organizaciones. La propuesta que se hace muchas veces se pierde solamente en una especie de salutación al sol, de buenas intenciones. Está bien que se haga. Está bien que por parte de las grandes administraciones o de las grandes instituciones nos digan lo que hemos de hacer y que el bienestar y que la sostenibilidad y que todo esto es muy importante. Está bien. Pero claro, luego hace falta que esto en la práctica lo utilicemos todos y que en las organizaciones se recoja esta sugerencia y se aplique de una manera real, porque si no, nos pasa como pasa con los códigos éticos. En muchos casos, las organizaciones, las empresas, establecen un código ético, lo estudian, viene un asesor que les hace, queda muy bonito, lo enfrente, lo ponen en una estantería de la biblioteca y ya nadie más se lo vuelve a mirar nunca más, ¿no? Vale, eso no nos interesa. Nos interesa que si se establece un código ético sea porque de verdad ese código ético impregna la cultura organizacional. Y este es un tema importantísimo, porque si hablamos de desarrollo organizacional, inevitablemente hemos de hablar de cultura organizacional, que es la presunción de respuesta que tiene ese grupo ante los problemas o ante los desafíos o ante esa situación del siglo XXI que aterroriza a tanta gente, ¿no? Y que no tiene por qué aterrorizarnos, ¿no? Todo lo que se nos echa encima no es mucho más grave que lo que ha habido históricamente en el pasado, ¿no? Y además hoy estamos más preparados que en el pasado para afrontarlos, ¿no? Pero es muy importante, ¿no?, que de alguna manera la cultura de la organización se haya impregnado de verdad de todas esas presunciones de respuesta que nos permita hacer frente a todo esto. Perfecto. Bien, querido oyente, llegado a este punto, creo que vale la pena que hagamos un pequeño paréntesis y, como en cada programa, escuchemos la música elegida por nuestro entrevistado. La pieza musical elegida coincide, en este caso, con la que también pusimos a nuestro invitado de principio del mes pasado. Será porque, francamente, es muy buena tanto lo que es la canción como la interpretación que de él hace un artista que todos hemos conocido, John Lennon. La canción es Imagine y la interpreta John Lennon con The Plastic Ono Band. Dos palabras nada más. John Lennon, John Winston Lennon, nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940. Fue músico, compositor, poeta, dibujante. Murió asesinado el 8 de diciembre de 1980 en New York. Digamos, pues, esta canción. No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no country Living for today It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion And no religion too Imagine all the people Living for today 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perfecto. Una preciosa canción. Vamos a seguir con la entrevista que hacemos a Manuel Egea. Manuel, durante el pasado siglo hemos estudiado que el liderazgo empresarial se orientaba bien hacia una mayor productividad, bien hacia conseguir un mejor clima laboral. Bueno, considerándose ambos como estilos contradictorios. La pregunta es, ¿piensas realmente que el mundo empresarial está por la labor de renunciar a la máxima obtención de beneficios para invertir en mejorar el clima laboral? Bien, si está o no está dispuesto a hacerlo, lo veremos, hay de todo. Pero lo que sí está claro es que hay que hacerlo. Porque no es verdad que sean intereses contradictorios. Esta es una falacia que hay que intentar, de alguna manera, descartar. Vamos a ver si se invierte en el bienestar de la gente, y esto es algo que precisamente forma parte de la conferencia que va a hacer Fátima el próximo jueves, es decir, que es una empresa saludable, es decir, cómo se transforma una empresa en saludable. Es decir, vemos que no es contradictorio con la obtención de mejores beneficios, sino que, al contrario, es una palanca para obtener mejores beneficios. Porque si el liderazgo, tal como tú has comentado, de alguna manera potencia un cierto liderazgo corporativo, porque en estos momentos, y ya en pleno siglo XXI, ya nos podemos permitir cuestionar el liderazgo ese tradicional de un hombre o una mujer que tira de todo de una manera tremenda, que es capaz de poner en marcha negocios tremendos, que eso está muy bien y seguirá siendo así toda la vida. Pero, atención, porque muchas veces este liderazgo también, de alguna manera, malbarata una buena dosis del talento que tiene a su alrededor. Por lo tanto, hay que sustituirlo, en la medida en que esto sea posible, por un liderazgo más corporativo. Un liderazgo en que las organizaciones, la pirámide, de alguna manera, de la responsabilidad, la pirámide de actualidad de las organizaciones se aplane, se chafe, y, de alguna manera, las decisiones sean más corporativas. Esto es importante para aprovechar todo el talento. Y, a la vez, es un liderazgo más del siglo XXI. Correcto. Más del siglo XXI. Con lo cual, no quiero decir que siempre habrán grandes líderes capaces de tirar ellos solos adelante de lo que sea. Bienvenidos sean, que seguro que serán muy útiles. Pero, como no todos, no todos necesariamente, por mucha formación académica que haya, por mucho máster, por mucha cosa que se haga, no todos necesariamente son grandes líderes, pues es mejor que ya de esa entrada se acostumbren a compartir el liderazgo, ya que seguro que en su entorno tienen colaboradores que están tan o más preparados que ellos para según qué decisiones. Es decir, cambiar la jerarquía por la redarquía. Ni más ni menos. El concepto jerárquico en el mundo de las organizaciones lo considero, a día de hoy, obsoleto. Y, en el siglo XXI, completamente inútil. Muy bien. Programas tan ambiciosos como el propuesto en la conferencia exigen una inversión, no pequeña en tiempo y minero. Mi pregunta es, las organizaciones de pequeño y mediano tamaño, las pymes, ¿podrán llevarlo a cabo? Bien, esta es una gran pregunta. Esta es una gran pregunta porque, precisamente, el tejido empresarial de nuestro país, no solo en Cataluña, sino en toda España, es en el que predomina mayoritariamente la pequeña empresa. No ya la pequeña y mediana empresa, sino incluso la pequeña y, a veces, la microempresa. Claro, en este caso, tú puedes ir a un pequeño empresario que tenga dos o tres empleados si puede poner en práctica todo esto y es muy posible que, de entrada, se ponga a la defensiva y diga, hombre, bastantes problemas tengo yo aquí para sacar adelante este pequeño negocio para que ahora me venga usted hablándome de empresas saludables y no sé qué. Eso, evidentemente, es una realidad. Pero ahí está, es nuestra misión transmitir el mensaje a este pequeño empresario que tiene dos o tres trabajadores nada más, que su empresa, por pequeña que sea, tiene que ser una empresa saludable, exactamente igual. Es decir, lo importante no es ser una empresa grande, lo importante es ser una gran empresa. Y esto se le puede decir a cualquier empresario, por pequeña que sea, su unidad de negocio. No se preocupe usted por ser una empresa grande, porque si consigue ser una gran empresa ya tendrá un crecimiento vegetativo que le hará ser cada día quizás más importante, pero más importante en la medida que a usted le conviene serlo y que su negocio necesita. No pretenda ser la General Motors, porque la General Motors tiene muchos problemas, no hace falta que la coja como ejemplo, ¿no? Es decir, recuerden todos los, yo siempre lo digo siempre, sobre todo a los estudiantes, no pretendáis crear o hacer empresas muy grandes, pero sí, por favor, procurar siempre que vuestra empresa sea una gran empresa. Muy bien, muy bien. Bien, pues nuestro oyente ya está interesado en asistir a esta conferencia. Estupendo. ¿Qué debe hacer para inscribirse? Bueno, repito que se dirija a la dirección APDO, arroba APDO.org, que se dirija aquí, solicitando una plaza para la próxima sesión. Le contestaremos enseguida, tanto si hay plazas como si no. Bueno, a día de hoy, a día de hoy hay plazas, por lo tanto, pueden, si hoy mismo se dirigen, con toda seguridad le podemos reservar. Y si no hay, pues como mínimo le convocaremos para la próxima reunión y como mínimo le convocaremos para otro tipo de reuniones en las que nos podamos conocer y podamos hablar y podamos ver por qué se interesa por nuestra entidad, porque a lo mejor nos interesa a nosotros más él que nosotros a él. Perfecto, perfecto. Iniciamos ya la tercera etapa de la entrevista con nuestro invitado. Manuel, parafraseando un título de un conocido programa de televisión que desgraciadamente ya no se emite, tengo un libro en las manos. Se titula La empresa y su mundo. Y el autor es Manuel Egea Llaneza. Aquí presente. Aquí presente el libro y el autor. Fantástico. Aprovechando que estás aquí presente, ¿qué te ha impulsado a escribir este libro? Pues sí, me ha impulsado un sentimiento que es muy fácil de explicar. En mi larga experiencia profesional, la que durante muchos años estuve de consejero delegado de un importante grupo empresarial del sector químico, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente. No solo empleados, colaboradores, proveedores, clientes, sino pues gente de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, cosas muy interesantes. Y de todos, de todos sin excepción, yo he aprendido algo. De unos he aprendido lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Y de otros he aprendido todo lo contrario. Pero, en fin, estoy muy agradecido a todos, ¿no? Y he llegado a la conclusión que el pequeño stock de conocimiento que yo pueda tener a estas alturas de mi larga vida profesional no es mérito mío, no es mérito mío en absoluto. Es mérito de los demás que me lo han transmitido. Y me ha parecido que tenía la obligación, de alguna manera, de volver, cerrar el bucle y volver otra vez el conocimiento de dónde venía. Y he pensado que escribir un libro era una de las maneras de hacerlo. Como otra de las maneras de hacerlo es todo el programa de conferencias y seminarios, etcétera, que tenemos en APDO. Pero creo que con este libro, que por cierto está en versión audio en Internet, es decir, si alguien tiene interés y naturalmente no le apetece ir a buscarlo a una librería, aunque está en muchas librerías, pues solamente con que ponga el título La empresa y su mundo en Internet le saldrá ya la plataforma en donde lo puede adquirir en versión audio. Que es una manera muy cómoda de leer un libro en estos momentos, ¿no? Sí, sí, y además lo puedes leer en cualquier lado. Lo puedes leer en cualquier lado. También en Soporte de la PEL podrías hacerlo, pero estamos viendo hoy en día que los medios de transporte, aquí en Barcelona en concreto y sobre todo en el resto donde estén estos oyentes, en el transporte público se ven mucha gente, sobre todo millennials, con los cascos escuchando diferentes temas. Y los podcasts hoy en día son de general utilización. Correcto. El subtítulo de este libro es tremendamente sugerente. Dice, manual del superviviente empresarial en el siglo XXI. Claro. Sugerente y actual. ¿Qué claves propones para conseguirlo? Bien, ser un superviviente empresarial la verdad es que no es fácil. No es fácil porque, claro, la competencia ya es de todo tipo. Cualquier actividad económica, profesional que quieras emprender, pues inmediatamente choca con una serie de inconvenientes. Aquí, en nuestro país, concretamente, uno de los inconvenientes más serios y que tenemos que trabajar desde las entidades para conseguir cambiar son las trabas administrativas. Tú tienes que, por ejemplo, en Estados Unidos, montar un negocio, lo montas en 24 horas y es cosa tuya, si respetas o no respetas la ley, ya te apañarás luego con lo que te pueda caer encima. Pero aquí no. Aquí tenemos todo una red de administraciones a las cuales tienes que dirigirte una detrás de otra que hacen muy difícil la puesta en marcha de una actividad. Este es el primer problema que se tendría que resolver. Una vez resuelto, claro, el emprendedor se encuentra con toda una serie de problemas. Por ejemplo, financieros, ¿no? Ahora hay que recomendarles, y yo les recomiendo siempre, que a la hora de poner en marcha una actividad económica, un pequeño negocio, una unidad de negocio, piensen en las posibilidades de financiación actuales del siglo XXI que tenemos hoy. Que no necesariamente hay que ir al banco de la esquina a implorarle que por favor te haga una póliza de crédito, que también a lo mejor habrá que hacerlo, ¿no? Sino que en estos momentos, infórmate bien, navega bien por internet, que hay muchas posibilidades de crowdfunding, de que para un pequeño negocio, para una pequeña inversión, te lo puedes resolver de una manera muy fácil. Una vez ya tienes el dinero para poderte poner en marcha y la administración ya te ha permitido todo el papeleo, porque, pues bueno, entonces hay que enfrentarse, pues bueno, con los clientes, con los proveedores, con la competencia, etcétera, etcétera. Competencia que en estos momentos, en el siglo XXI, es global, claro. Dices, bueno, ¿estamos realmente en un mundo global? Bueno, depende de cómo lo mires. Si miras los problemas, no hay duda que estamos en un mundo global. O sea, los problemas son todos globales, ¿no? Y, por lo tanto, te puedes encontrar con que el producto que tú fabricas, lo fabrican 10 firmas de China, otra de Vietcom, otra de Vietnam, otra de etcétera, ¿no? Y que, bueno, y has de luchar contra esa competencia. Y aquí es donde viene lo que, de alguna manera, estamos defendiendo en esta charla. ¿Cómo lo vas a poder hacer? Pues mira, si eres una empresa saludable, seguro que tendrás más recursos para poder competir. Porque tus empleados, sean muchos o sean pocos, seguro que estarán dispuestos a colaborar contigo para salir adelante, ¿no? Si eres una empresa en la que el centro, el centro neurálgico, el centro de gravedad de la pequeña o grande organización son las personas, estarás más en condiciones de poder salir adelante y de poder competir. Por lo tanto, lo que estamos explicando hoy aquí, lo que explicaremos en estas sesiones, no es que sea una cosa que digas, bueno, es un planteamiento que puedes estar de acuerdo o no. No, no, no. Es absolutamente imprescindible. Es que va a tener una influencia directa en la rentabilidad. Correcto. Es que no vas a tirar el dinero en montar una estructura que sea saludable. No vas a tirar el dinero en dedicar tiempo, dedicación y esfuerzos a que tu personal esté realmente contigo. No, no lo vas a tirar. Todo esto se va a transformar en beneficios a corto plazo algunos y a medio, a largo plazo, muchísimos. Por lo tanto, hazlo. No te lo pienses y hazlo. Fantástico. Permítame que volvamos nuevamente a tu libro. En el índice he tenido la oportunidad de leer que contemplas capítulos dedicados a la cultura de empresa. Sí. Que este ya lo he leído y me ha resultado tremendamente interesante. A las ventas, ya he dicho al principio que te defines como un vendedor. Sí. A la negociación, a las reuniones, a la estrategia o a añadir valor o crearlo. Exacto. ¿Son estos los apartados que consideras imprescindibles a tener en cuenta para sobrevivir en la cuarta revolución industrial? Sobre todo. Sobre todo este último que hemos dicho de añadir valor o crearlo. Es decir, está muy bien añadir valor. Hay cantidad de libros y cantidad de temas escritos sobre la necesidad de añadir o incrementar el valor. Evidentemente, la cadena de valor, pues si vas añadiendo, incrementando valor en cada uno de los eslabones de esta cadena, pues perfecto. Me parece muy bien. Esto no lo vamos a discutir porque es un axioma. Pero lo importante no es esto. Lo importante es ser capaz de crear valor. Es decir, estamos a cero y de cero vamos a pasar a algo. Esto es lo importante. El directivo eficiente del siglo XXI ha de ser capaz de crear valor. No basta con el directivo del siglo XX que podía ser más o menos eficaz añadiendo o incrementando valor. Es importante, pero no es suficiente. Porque si no estamos en lo que decíamos antes, vas a tener que competir y solo podrás competir si eres capaz de crear valor en tu organización. Perfecto, perfecto. Fíjate, volviendo a tu libro, o siguiendo con él, me encanta una frase que también he tenido oportunidad de leer, que sobre todo menciona, no es necesario y mucho menos imprescindible que se lea todo el libro. Me permito sugerirle que lo abra por las páginas que en principio crea que le pueden interesar más. ¿Es este un libro construido desde el pragmatismo para ayudar al lector en el día a día de la empresa? Naturalmente que sí. La intención que tuve es precisamente esta, como he dicho al principio, es ayudar, simplemente ayudar. Es decir, vamos a ver si tu negocio, en el problema que tienes, es de ventas, pues abre el libro por el capítulo de ventas. Y a lo mejor puedes ignorar otros aspectos que en estos momentos te interesan poco. A la larga te interesarán todos, ¿verdad? Pero de momento dedícate a lo que quieras de alguna manera trabajar de manera más intensa. El tema de las reuniones lo trabajo mucho en el libro porque en los últimos años ha habido como una especie de neurosis a favor de las reuniones. Ya hubo quien dijo que el fin del mundo, según qué directivos y a según qué empresarios, el fin del mundo no les pillará unidos, pero seguro que les pillará reunidos. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que esto tiene un coste de oportunidad muy alto. El coste de oportunidad es algo que no siempre se tiene en cuenta en las organizaciones. Se tiene en cuenta el coste capaz de ser contabilizado, eso sí. Pero el coste de oportunidad, aquello que pierdes por lo que dejas de hacer por culpa de lo que estás haciendo, esto no se tiene tanto en cuenta. Y el coste de oportunidad de las reuniones es enorme. O sea, allí cuatro, cinco, diez personas reunidas hablando del sexo de los ángeles, pues no es esto lo que necesita la organización. La organización lo que necesita es acción. Muy bien. Y no reunión. O sea, sustituyamos la reunión por la acción. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues querido oyente, vamos, como tú sabes, estamos llegando ya al final del programa y damos paso a una sección en las cuales le pedimos a nuestro invitado que nos dé una buena noticia. Una noticia que compense de alguna manera las malas noticias que nos bombardean continuamente la más media. ¿Tienes alguna buena noticia que darnos? Sí, tengo una buena noticia, lo cual, por cierto, requiere un gran esfuerzo. Esta es la parte más difícil de esta entrevista, porque encontrar una buena noticia resulta difícil. Pero hoy, precisamente, en los periódicos aparece una buena noticia de tipo económico, que es que el gobierno alemán, el ministro de Finanzas alemán, ha abierto la puerta a la creación de un fondo de garantía europeo para las cuentas corrientes. Esto era un asunto pendiente desde hace mucho tiempo y que beneficiará a muchas personas, sobre todo a todas aquellas que son de un país pero están trabajando en otro. Cosa que en la Unión Europea, en estos momentos, pues, lógicamente, es uno de los objetivos de la Unión, precisamente, ¿no? Pues, claro, estas personas que podrían tener cuentas corrientes bancarias en dos países diferentes, por razones simplemente prácticas, se encontrarán ahora con una gran ventaja. Que haya un fondo de garantía de depósitos europeo, esto es una gran noticia desde el punto de vista económico. También es verdad que el gobierno alemán pone condiciones para esto, lógicamente, como siempre, ahora hay que negociar. Pero, bueno, la Unión Europea es un centro de negociación. Se supone que han de saber negociar. Por lo tanto, creo que es la única noticia buena, desde el punto de vista económico, que he encontrado hoy en los periódicos. No, bueno, no. Es magnífica. De las otras ni te hablo. Y es un broche de oro a esta entrevista que nos ha mantenido unidos durante todos estos últimos 50 minutos. Y si me estás escuchando ahora, significa que nos hemos hecho compañía durante todo el programa. Que te ha gustado lo que has oído. Ojalá la magia de la radio vuelva a unirnos la próxima semana. Y recuerda lo que nos dice Mafalda, comienza el día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo. Desde Barcelona, un fraternal abrazo de Luis Morales Ruggé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!